¿Comprometiéndome? ¿Pero cuándo es pronto? El día primero de diciembre, Jorge, terminamos de sentar las bases de la transformación del país, este año van a haber resultados en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado. Tenemos muchas ventajas, por eso estoy optimista. Y además nos vamos a seguir encontrando y aquí vamos a ver si tuvimos resultados o no, si se resuelve este problema que tanto preocupa a la gente y que nos preocupa también a nosotros. Aquí nos vamos a estar viendo. Tenemos ventajas. Una ventaja es que estamos atendiendo, por eso no cambiamos la estrategia, porque no estamos haciendo lo mismo que hicieron los que llevaron a esto. O sea, no estamos optando sólo por el uso de la fuerza, es una estrategia distinta.